Burritos de adobada Miren una porción Bastante rapidito esto Miren, ahí así más o menos Ahí así Un poquito de los vegetales que tenemos por aquí Miren que es tomate, cebolla Chile Jalapeño Y Col O viene siendo el repollo Asimismo Un poquito de queso Encima miren Que se vea bonito ahí Bueno, perdón se me olvidó antes Un poquito de cilantro miren Y que tal si le ponemos un poquito también de crema Ay por ahí con eso Y Un poquito de salsa Guacamole Ay así Y ahora viene lo bueno La envoltura Y ahora si Vamos a envolver Miren va a estar un poquito gordito este Este burrito Pero Igual Si es posible Enredarlo Bien Ahí así más o menos Queda El burrito Listo Burrito de adobada Ahí quedó Halture 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 Éxito